Por su parte, la diputada María Clemente García pidió al Pleno guardar un minuto de silencio en memoria de Samantha Fonseca, activista trans quien fuera asesinada el pasado 14 de enero en la capital del país. La diputada pidió honrar su legado y proteger a este sector de la población que luchan por reivindicar sus derechos. Que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años. Por eso vengo aquí a pedir un minuto de silencio para Samantha Fonseca para honrar su memoria y decir que llevábamos ya a estas alturas del año, a escasos pocos días, poquitos más de 15, cinco asesinatos a mujeres trans.